I'm my chip-outs, man. I got this ya. Venid. Venid a fuerte, pero con la cara destapada. ¿Eh? Venid a fuerte. Venid a daros de de hostias conmigo, hijos de puta. ¿Crees que esto es digno? Sí, hermano. ¡Fuera! ¡Estoy lista! ¡Es todo lo que quieres! ¡Es todo lo que tienes! ¡Para mí! ¡Cielos, qué macizo! Esta es una guerra que se puede ganar. Y con girls como ustedes, sin duda, así será. ¡Cielos, ella! ¡Cielos, ella! ¡Cielos! ¡Cielos, ella! ¿Quieres luchar? ¡Cielos,が! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!